Bien, pero esto que hemos hecho, que tiene un nombre, esto tiene un nombre, este patrón. Rai, correcto. Dime. Hay una cosa de las plantas de los que no he entendido. Vale, antes de tu pregunta voy a decir lo que significa Rai. Rai significa Resource Adquisition is Initialization. Eso es lo que significa R-A-I-I. La adquisición de recursos es inicialización. O lo que es lo mismo, usamos un constructor para adquirir recursos, destructor para eliminarlos. Recursos pueden ser un archivo, puede ser memoria, puede ser una tarjeta de red, puede ser una tarjeta de sonido, pueden ser recursos en general. Cosas que reservamos y liberamos. ¿Vale? Dime. Lo último que has puesto en el script. Sí. Lo último, ¿qué es lo último? El unit 32. Sí. De los screen, null pointer. ¿Eso? Sí. Estoy definiendo una variable screen inicializándola con null pointer. ¿Pero se inicializa así sin poner nada? Vale, podría haberlo hecho así. Sobre todo porque es un tipo básico. Podría haber hecho esto también. ¿Vale? Pero esto de aquí, que es poner llaves, simplemente esto es lo que se llama uniform initializators. Que es inicializadores uniformes. En C++. Tiene algunas ventajas inicializar así con respecto al igual. por el hecho de que controla mejor los tipos. Por ejemplo, una tontería. Si tú pones un int, lo que sea, igual a 2.5, eso funciona. Y funciona porque tiene que mantener una retrocompatibilidad con C. Porque eso en C funcionaba. Sin embargo, si lo haces con esto, te va a decir o un warning o un error, según como lo tengas configurado, de, ojo, estás metiendo en un int una cosa que va a perder precisión. ¿Vale? Entonces, ese tipo de avisos y de detalles, de tipos, el uniform initializators, te lo dice. El igual, muchas veces no. Se lo calla. ¿Vale? Pero es simplemente eso. En vez de igual, llaves. Esto que hemos hecho, que se llama patrón RAI, no hace falta que lo hagamos nosotros a mano. De hecho, me habéis visto hacerlo a mano en versión muy simple, porque esto tendría que hacerlo un poco más elaborado. Pero voy a pediros a todos que desde hoy lo uséis. Para todas las reservas de memoria que hagáis. A partir de hoy, no quiero ver en vuestros códigos new ni delete. Y vais a ver lo que quiero ver. Quiero ver el patrón RAI que viene implementado en la librería estándar. Es decir, esto no me hace falta implementarlo, porque ya está. Yo solo tengo que incluir la cabecera memory. Y utilizar esto. Para esto de aquí, haría esto. Yo solo tengo que incluir la cabecera de 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 la cabecera. No aparece el unique pointer porque todavía no lo he hecho bien. Ahora sí. ¿Has puesto STD igual a C++17? Unique pointer existe solo desde el C++11. Si tu compilador, por lo que sea, es más antiguo o cualquier cosa y no usa por defecto C++11, no sabe lo que es unique pointer. ¿Vale? Unique pointer hace algo parecido a lo que hemos visto arriba. Es una clase que encapsula un puntero. Justo lo que hemos hecho aquí arriba. ¿Vale? Esta clase que hemos hecho, screenT, encapsula un puntero. Y lo que hacemos es que lo definimos y nos genera el puntero, reserva la memoria y lo libera cuando se llama el destructor. Esto es lo que hace unique pointer, que además necesita esto porque lo hace para cualquier tipo. Esto es un template. Entonces decimos, quiero un puntero encapsulado en una clase, el puntero va a apuntar a esto, así se llama la variable, y aquí te paso en el constructor lo que básicamente es ese puntero que vas a usar. Dime. ¿En la partida han puesto win32 array? Sí, corchete. Sí. ¿No te aplico y hay una diferencia? Es que lo que estoy reservando básicamente es un array. Estoy haciendo una reserva de win32 array. Si le pongo puntero es un tipo diferente, no son el mismo tipo. ¿Vale? Y de hecho eso afecta a que llame al delete corchete o llame al delete normal, entre otras cosas. ¿Vale? Si yo hago esto, ya tengo un screen. Ahora mis scr screen, los puedo volver a llamar screen, simplemente. Solo que, ojo, este screen ahora ya no es un puntero crudo. Ya no es simplemente un puntero, es una clase que encapsula un puntero. Si yo quiero coger el puntero, el que tiene dentro la clase, tengo que hacer esto. Screen.get para obtener el puntero. ¿Vale? Eso me devuelve el puntero. Eso lo voy a tener que hacer solo cuando quiera usar el puntero crudo que la clase contiene. Si yo quiero acceder a la memoria, porque he reservado un array, esto tiene que funcionar, el operador corchete. Y también me funcionará si hago asterisco screen, porque está, los operadores, el operador asterisco y el operador corchete, están sobrecargados. O sea que eso tiene que funcionar. Vale. Aquí este screen requiere un puntero, screen.get. ¿Vale? Ahora voy a probar a compilar. Y técnicamente, esto funciona igual que antes, vemos que siguen habiendo 38 frees. ¿Vale? Lo cual quiere decir que yo, una vez hecho esto, ya no me tengo que preocupar del delete. ¿Por qué? Porque ha pasado lo mismo que pasaba aquí. Yo acabo de crear un objeto de tipo uniquePointer que tiene encapsulado dentro el puntero que he reservado con new. Y cuando se llega al final de esta función, uniquePointer se destruye, se llama el delete. Dime. ¿Eso lo tenéis que hacer con todo lo que haga new? Eso lo tenéis que hacer con todo lo que haga new. Es decir, no quiero ver el new. De hecho, es más, cuando digo que no quiero ver el new, es que no quiero ver el new. Y como no quiero ver el new, aquí lo estoy viendo. Y no me gusta. ¿Vale? Y no me gusta. Por eso hay una función que encapsula el new para cuando lo hagamos. Y es esto. No es lo mismo. Vale, lo voy a poner en dos líneas. Para definir un array simple tengo que escribir muchas líneas. Vale, la pregunta que voy a hacerme es, ¿importa que tenga que escribir más o importa que mi aplicación funcione bien? Entonces, esto va en la línea de que otros años he recibido consultas del tipo, oye, es que lo hemos hecho todo en un archivo para que no hayan muchos archivos. Quiero decir, que hayan muchos archivos o que hayan pocos archivos no afecta a lo bien que esté tu aplicación. Eso sí, afecta a lo cómodo o incómodo que vaya a ser para ti estructurar las cosas. Dime. ¿Qué has ganado quitando ese new? ¿Qué he ganado quitando ese new? He ganado algunas cosas, que las vamos a ver en futuras clases. Pero funcionalmente, sí, las vamos a ir viendo, no os preocupéis. Porque esto, esto no es trivial, ¿vale? Esto no es trivial. Particularmente, el new puede fallar. El new puede fallar. Si el new falla, antes de la construcción del unique pointer ya tengo un problema. Sin embargo, ahora lo estoy metiendo en un make unique que hace el new por mí y, si falla, está controlado. Con todo lo que hemos visto de excepciones, hay más detalles, hay más profundidad. Eso está controlado, ¿vale? Hay más detalle y más profundidad, que lo vamos a ver, porque hay diferencias entre hacer new y hacer make unique. Sí que es verdad, igualmente, que hay algunos casos en los que nos puede interesar hacer new en vez de make unique, pero no con el unique pointer. ¿Vale? Hay otros tipos de puntero donde podría interesar usar new en vez de make unique. Pero eso es más sutil. Y no estamos para sutilezas ahora que estamos empezando. De momento, quiero que utilicéis clases gestionadas. Esto es equivalente a lo que hay ahí arriba. Equivalente, pero ojo, no es igual. Porque esto sí que está gestionado. Por ejemplo, si yo ahora a mi screen le asigno otro puntero, ¿vale? Porque yo podría hacer cosas como esta. Puedo hacer esto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué pasaría realmente en la clase que hemos diseñado antes? De hecho, lo voy a hacer al revés para ver. Lo voy a hacer así. ¿Qué esperaríais que pasaría en este caso? ¿Qué esperaríais que pasase? Esto tiene un nombre sugerente y es unique pointer. Lo cual significa que tengo un puntero único. Es una cosa a la que yo apunto y que solo puede existir uno. Si yo creo otro nuevo y lo meto ahí, no puedo meter dos. Voy a tener uno. Al hacer esto, el puntero que había antes se hace delete y se añade el nuevo. ¿Vale? Pero lo mismo si creo dos unique pointers e intento asignar uno a otro. Me cargo el anterior y asigno el nuevo. Y el nuevo que asigno no se reserva si ya está. Imaginemos esto otro. Yo hago un unique pointer y aquí hago otro unique pointer screen 2. Y en vez de hacer esto, hago screen igual a screen 2. Ahora tengo otro problema que no es el de antes. Es, he creado un puntero que reserva 500 bytes. Otro que reserva 1000 bytes. Cuando hago esta asignación, que de hecho se está quejando. Vale. Ah, vale. Va a ser por esto. Ahora sí. Vale. Y lo explico para que lo entendáis. ¿Vale? No os habéis visto por lo que veo mi clase sobre l-evalues y r-evalues del año pasado. ¿Verdad? ¿Cuál es la de la asignación de que tienes que... Vale, sí. Esa es parte de ello. Pero a ver. Esto es una cosa importante en C++ a partir de C++11. Yo he creado un puntero gestionado y he creado otro. Ahora cuando hago esto le digo, oye, este de aquí, esto de aquí que es stdmove, es un cast en realidad. Me está convirtiendo esto, que es un objeto, a una referencia r-evalue que se llama, que ahora os explico lo que es porque no lo habéis visto. ¿Vale? Y luego esta asignación no es una asignación normal como antes, que creaba una copia, sino que ahora se convertirá en una asignación que hace move, que os explico lo que es. ¿Vale? Yo tengo un puntero y tengo otro y cuando haga esta asignación, el primero, este de aquí, delete. Porque no puede continuar existiendo cuando le asigno un nuevo. Pero claro, este de aquí es el problema. Porque si yo asignase una copia a este de aquí, ahora tendría dos unique pointers que apuntan al mismo sitio. Y ya perderían el sentido de unique. Y de hecho cuando los dos se destruyeran, los dos harían delete. Y todo se fastidiaría. Eso pasaba antes de C++11 con lo que se llamaba autopointer. Autopointer era un intento de hacer esto, antes de C++11, y pasaba exactamente problemas de ese estilo. De que si copio uno sobre otro, luego dos pueden hacer delete y entonces tengo un problemón. Porque es lo que estaba intentando evitar. Yo quiero no tener que preocuparme, que se haga delete siempre, pero no que se haga delete dos veces de algo. Por eso se llama unique. A este le asigno este otro. Y cuando lo asigno, este pierde su valor. Por eso es la operación move. Imaginemos que este apunta a la dirección 1000 de memoria y este a la dirección 2000, por ejemplo. ¿Vale? Screen apunta a 1000 y este apunta a 2000. Cuando yo hago esta asignación, lo que hay en 1000 se hace delete. Delete 1000. Desaparece. Screen pasa a tener... Espera, ahora te contesto. Screen pasa a tener el valor 2000, que es el que hemos metido aquí. Y screen 2 pasa a tener un null pointer. Automáticamente. Porque esta operación move, lo que está haciendo no es una copia. No cojo el 2000 que hay aquí y lo copio aquí. Sino que lo que estoy haciendo es llevarme este 2000 aquí y eliminar el de aquí. Esto se llama mover los recursos. Aquí, en esta asignación, no se hace un new. Solo se hace el delete del primero y se copia el puntero al otro lado para decir, a partir de ahora, screen es el que apunta a 2000 y este no apunta a ningún sitio. Apunta a nul. Esa operación es casi gratis. Es copiar dos punteros. Exclusivamente. Dime. Si hago algo con el screen 2 aquí, justo detrás, comportamiento no definido. Porque estaré accediendo a un puntero que es null pointer. Automáticamente. Cuando he hecho move de algo, eso se pierde. La operación move consiste en eso, en que los recursos pasan a otro, porque esto, move, es un cast que convierte eso en un valor temporal. Y como si fuera un valor temporal, imaginemos que hubiéramos hecho esto. Screen igual a 2000, ¿vale? Este 2000 deja de existir a partir de esta línea de abajo. Es un valor temporal. Cuando yo hago un move, le estoy diciendo también a C++. Es más, oye, este valor de aquí, a partir de ahora, considéralo un temporal. Y como lo considera un temporal, este lo que hace es robar los recursos. Cuando yo antes no tenía el move, lo que esto tenía que hacer, y por eso me da error, es copiarlo. Eso de ahí es una copia. Copiar significa, este de aquí ha reservado 1000 bytes, yo aquí tendría que reservar otros 1000 y copiar los datos. Para tener dos. Eso es lo que sería una copia, pero no me deja hacerla. Y lo que me dice es, no puedes hacer copias, esta clase no lo permite. Tiene eliminado el operador de asignación de copias. Pero sí me deja mover los recursos. Es decir, el puntero pasarlo de aquí a aquí y eliminar este. Para que siempre exista solo un unique pointer. Solo uno puede estar apuntando a esa memoria, y solo ese va a ser el que haga delete. Nadie más. ¿Vale? ¿Se entiende el concepto? Pero entonces ya te estás cargando el screen 2. ¿Él? Ya te cargas el screen 2. Sí, claro. El screen 2 lo reservo aquí y en algún momento hay que cargárselo. No aquí. Ahora no. Quiero decir, aquí screen 2 deja de apuntar a ese sitio. A partir de aquí es screen quien apunta a donde estaba screen 2. Dime. ¿Vale con cualquier tipo de dato? Vale con cualquier tipo de dato. Porque para eso es una template. Yo aquí puedo meter un sprite, puedo meter un mapa, puedo meter un lo que sea. Aquí tenías screen 1 y el screen 2. Sí. Y el 2, ahora el 1 es lo que era antes del 2 y ahora el 2 es el 1. Exacto. Entonces, igual, ¿por qué harías eso? Porque realmente lo que está perdiendo es lo que valía antes screen. Sí. Estoy perdiendo lo que valía antes screen y estoy quedándome con lo que es screen 2. Y tú dices, ¿por qué harías eso? Claro, podríamos seguir usando screen 2. No lo sé. La respuesta es no lo sé. Quiero decir, lo que tú hagas en tu programa dependerá de las circunstancias de tu programa. Esto es un ejemplo que no tiene significado como tal. Es decir, simplemente os digo lo que sucede cuando intento copiar de un sitio a otro. Esta operación move no existía antes de C++11. Y por eso es por lo que antes de C++11 esto no se podía implementar y no funcionaba bien. Pero ahora que existe funciona así. El unique pointer es unique. Nunca van a haber dos unique pointers que apunten al mismo sitio y que hagan delete de las dos a la vez. Y eso os garantiza que no vais a cometer el error de hacer delete dos veces. Eso os garantiza también que se va a hacer delete cuando se salga del ámbito. Y también podéis seguir usando el puntero crudo. Es decir, tú haces la reserva utilizando un unique pointer y luego puedes hacer un punto get para pasarle el puntero a otros para que accedan a la memoria, pero nunca que la posean, por así decirlo. Nunca se ocupan de liberarla. Solo se ocupa este. Los demás solo acceden. Y eso también sirve para que en vuestro código, una de las cosas que ocurra es, siempre que tengáis un puntero crudo o desnudo, según lo veáis porque es en la literatura, lo llaman de las distintas maneras, sabéis que ese puntero no se le debe hacer delete porque ese puntero tú no posees el recurso. Es el unique pointer el que lo posee. No te equivocas nunca. No haces delete de lo que no debes. Esto que me preguntabas de si, oye, ¿por qué harías esto? Bueno, el problema se puede plantear si haces algo como esto. Por ejemplo. Si ponemos esto en una función y yo paso el unique pointer, esto es una copia. El sprite me dice que no porque no he definido. Esto sería una construcción de una copia. Al construir la copia se destruye el original. ¿Vale? Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, primero él, luego tú. Dime. Dos cosas. Primero. Dime. ¿Sí? Screen 2, ahora es no el PTR y... Pero sigue estando creada y con ese tipo de datos. Es decir, ¿tú podrías asignar? Sí, pero no. Me explico. Cuando se hace move a algo, el estándar te dice que utilizar algo que has movido es comportamiento no definido. Si tú algo lo has movido de sitio, has hecho move, que es decir, lo convierto en un valor temporal para que el otro se lo asigne y los recursos de este queden destruidos, que es lo que hace move. Utilizar esto a continuación siempre es comportamiento no definido. Aunque sea para hacer lo que sea. Es comportamiento no definido porque esto es un objeto que ha dejado de existir. ¿Vale? ¿Puede que funcione? Sí. Y puede que te salgan dragones por la pantalla. Pero es comportamiento no definido. ¿Él? Se supone que cuando hagas esto ya asumes que vas a dejar de usarla, que ahí la pierdes. Eso es tu... Pero bueno, para más detalles veros la clase de move y lo entendéis. Dime. Bueno, a ver, sí, dime tú. A ver, esto sirve para que tengáis un ejemplo de cómo funciona el unique pointer. ¿Vale? Y vayáis entendiendo un poco el tema del move, que para eso tenéis la clase del evalues y revalues. Ya podéis ver. ¿Vale? Si ahora te creas un puntero y le asignas el puntero de script.v. Comportamiento no definido. Ah, no, de script.v. Ah, del primero. ¿Y antes un delete de ese puntero no te dejaría? Sí te dejaría. ¿Y qué vas a dejar? Si tú haces un win32 pointer, yo que sé, p igual a screen.get, aquí, esto técnicamente tiene que funcionar. Vale, que no está usada. Delete p. Nada te lo impide. Quiero decir, estás haciendo una barbaridad, pero nada te lo impide. Quiero decir, no, ¿qué pasa? Pues que la lías, porque cuando el otro haga delete, de lo que tú ya has hecho delete, tienes doble free. Básicamente. Que es, técnicamente eso es lo que va a pasar si ejecuto. Tenemos problemas, ¿no? Mejor no hacerlo. ¿Sí? A ver, cuando hacéis punto get, obtenéis el puntero desnudo, es decir, el puntero de toda la vida, el puntero crudo. Ese puntero lo podéis pasar a quien queráis y de hecho es lo útil. Es decir, vosotros utilizáis esto como forma de garantizaros que reserváis recursos y que los recursos se liberan cuando se sale del ámbito. Y luego después, el puntero crudo para ir pasándoselo a quienes tienen que acceder a esa información. Que el puntero puede ser crudo con constante o sin constante para que se lo pases a otro y no modifique datos, lo que tú quieras. Eso ya es como siempre. Y tienes la ventaja de saber que en tu código no van a haber news, que en tu código no van a haber deletes. No te tienes que ocupar tú de hacer delete. Solo te tienes que ocupar de pensar cuando reservas algo, cuál es su ámbito, y saber que cuando termine su ámbito se destruye. Si esto lo haces en una clase, lo que va a ocurrir es que se destruirá cuando se destruya la clase. Además, esto también os ahorra otro trabajo. Y es que no tenéis que definir destructores si no es que hacéis cosas diferentes, porque esto ya lo lleva implícito. Si esto está como miembro de una clase, se va a llamar a su destructor automáticamente sin que tú definas ningún destructor en tu clase. Con lo cual, entras en lo que se llama the rule of zero. Es decir, en otras clases tengo la regla de los tres y la regla de los cinco, que es que si tienes que definir un constructor de copia, o un operador de asignación, o el destructor, tienes que definirlos todos. Pero, que lo mejor que puedes hacer es no definir ninguno. Mientras no estés obligado a definir, lo mejor es no definir ninguno. Y esto te ayuda a eso. ¿Cómo podemos c++11 aquí? ¿Con menos std igual a c++11? Claro. Visual code no sabe nada respecto a eso, entre comillas. Quiero decir, Visual Studio Code lo que te va a hacer es el IntelliSense, te va a buscar las cosas, te va a buscar en las cabeceras. Pero el que tú compiles con c++11 o c++14, de lo que depende de tu makefile. ¿Pero luego va a estar ahí saliendo el problema de mi software? No debería. A mí no me sale, como ves. A mí no me sale como ves y no he hecho nada. Revisa la versión de tu compilador, revisa tus cabeceras, ese tipo de cosas. Y si no, luego lo vemos. Dime. ¿Tengo un array de uniques y cómo elimino un unique? Depende. Quiero decir, ¿el array es estático, es dinámico? Si el array es dinámico, tú estás creando unique pointers dinámicos. ¿No? Cuando destruyas uno, se destruye. Por ejemplo, tú tienes un vector de unique pointers, si le haces un erase o un remove, te lo cargas. Claro. A ver, es lo mismo que si tienes un vector de sprites. Cuando haces un erase, se llama el destructor de sprites. Lo mismo. Es una clase. O sea, de hecho, para estas cosas, pensadlo como lo que habíamos hecho arriba. Pensadlo como eso. Al final, unique pointer es una clase. Si tú haces un vector de elementos de clase, cuando llamas al remove en ese vector, el objeto se elimina, se llama el destructor, que es lo que aquí quieres. ¿Vale? Si es un array crudo. Solo cuando destruyas el array. Si tú quieres eliminar uno, porque esa bala se ha eliminado. Bien, puedes hacer esto. Que debería funcionar. Sí. Le asignas un null ptr, y entonces lo que estás haciendo es, como vas a apuntar a otro sitio, se destruye y se asigna un null. Ya está. No. Si eso es, si tú tienes un vector de unique pointers, a un unique pointer le haces un igual a null pointer. Responde eso a tu pregunta, ¿no? No sé si me está escuchando. ¿Lo ves, no? Te asignas a uno null, y al asignarle null, hace delete de lo que tenía y se asigna null. ¿Vale? Y para evitar tener que escribir todo ese chorro se puede hacer con el using, ¿no? Puedes hacer un using. Claro, o sea, esto puedes hacer así. Using pscreen, por ejemplo, o screen t. Igual a este trasto. Hay otra forma de hacerlo, además del using, que es más guay. Es esta de aquí. ¿Sabéis usar auto? Auto lo que hace es deducir el tipo. Auto deduce el tipo. Esto de aquí, el std make unique, a ver, chicos. El std make unique, esto devuelve una cosa que tiene un tipo perfectamente definido. Tener que estar escribiendo aquí el tipo es redundante. Para eso está auto. Ponemos auto y entonces él deduce el tipo de esta variable a partir de lo que hay al otro lado del igual. Simplemente. En lugar de tener que escribirlo, él lo deduce. Ya está. Y si queréis hacerlo así, ya es completo. Ya está. Dime. ¿Qué diferencia hay entre typedef y using? ¿Qué diferencia hay entre typedef y using? Typedef es de C y por tanto no es estricto con los tipos. Using es totalmente estricto con los tipos porque es C++. C no es un lenguaje tan fuertemente tipado como C++ y te permite hacer conversiones que C++ no te permitiría nunca y que de hecho son la base de muchos potenciales errores. Entonces, using está más fuertemente tipado, es propio del lenguaje de C++, te evita errores de tipo. Usar C no es comportamiento indefinido, pero determinadas cosas que tiene C, que están en C++ porque es retrocompatible, pueden ser comportamiento no definido. Pero ya no es que sea uno de comportamiento no definido, es que el hecho de que el compilador os verifique las cosas os ayuda a detectar errores antes de la ejecución. Todos los errores del compilador con estas cosas tenéis que tratarlos como una bendición porque lo que es el ensamblador, que ya lo habéis probado, no da ninguno de estos errores, pero los errores los cometes y te tienes que dar cuenta después. Entonces, el hecho de que el compilador te diga, ojo, esto que estás haciendo es un error, te ayuda a corregirlo antes de que ejecutes. Eso C no te ayuda tanto porque C permite muchas más cosas y eso no es que sea en sí mismo comportamiento no definido, sino que da lugar a que tú cometas errores porque el compilador no te ha avisado de que estás haciendo cosas que no debes o que pueden ser peligrosas. ¿Vale? Así es que esto lo dejamos como estaba y lo dejamos así, debería funcionar. Screen. ¿No? Queda bien, ¿no? Auto screen igual a tal, ya está, arreglado. Si esto le quitamos el throw, debería ir. ¿Qué es lo que no hemos usado? Ah, tipo screen T que no usamos. Este screen T sobra. Tenemos nuestro game. Hay un sprite ahí dibujado. No se ve, ¿por qué no se ve bien ahí? Ahí. Un pedazo de sprite, ¿eh? Importante. Ahí bien dibujado. ¿Veis? Salimos. 123 reservas, 123 frees. Funciona perfectamente. ¿Vale? Ya no nos hace falta esto. Y hemos visto un montoncito de cosas. A ver, habíamos empezado porque queríamos ir a ver un sistema. Creo que el sistema lo dejamos para la semana que viene. Empezamos ya. ¿Vale? Ya tenemos los Mi Files. Ya sabéis que debéis usar punteros gestionados. A partir de ahora. ¿Vale? No uséis punteros crudos. Y la semana que viene empezamos a ver cómo hacer ya nuestro ECS con sistemas.